Música Bienvenidos a un nuevo vídeo de Actualidad Rápida. Tenemos bombazo de última hora, la CMA por fin, sí, por fin, aprueba de manera preliminar el acuerdo de Xbox más Activision. Todas las condiciones que hemos visto, como las desinversiones con Ubisoft y todo el rollo este, son suficientes para que el acuerdo siga adelante en el Reino Unido y como bien sabéis es el último escollo que quedaba. En el segundo tema del vídeo lo analizaremos, hablaremos del final del Culebron. Pero ahora vamos con Ken Games, que ya sabéis que es la sección que se centra en mis análisis y mis impresiones de primera mano. Y aquí os voy a hablar de este Resident Evil 4 Separate Ways, que básicamente llevamos a Aida, un personaje emblemático que mola muchísimo dentro del universo. Resident Evil, como bien sabéis, vinculado bastante a lo que es la figura de Leon Kennedy. Y básicamente, si habéis jugado a Resident Evil 4, tanto al original como al remake, sabéis que dentro de lo que es este escenario, este mapa donde surgen los acontecimientos, viven básicamente eventos en paralelo. Y básicamente ahora nos toca recorrer el camino con este personaje. Jugablemente me está encantando, siguiendo la senda, pero con mayor verticalidad gracias al gancho. Y esto le da una sensación diferencial dentro de lo que es la propuesta jugable. Ahora sí que sí, vamos con el tema estrella. La CMA aprueba de forma preliminar la adquisición de Activision Blizzard King. De hecho, Microsoft podría cerrar el acuerdo ya. Sin ninguna queja formal de alguna otra compañía, que esta no llegaría, porque incluso Sony ya firmó, digamos, estar a favor con aquella firma con los 10 años de Call of Duty. Básicamente, lo que ha dicho la CMA es esto. En respuesta a nuestra prohibición original, Microsoft ha reestructurado sustancialmente el acuerdo, tomando las medidas necesarias para abordar nuestras preocupaciones originales. Es decir, lo que he dicho en la introducción, la desinversión con Ubisoft clave en el mundo de la nube y clave para que la compra siga adelante. Pues después de muchísimo tiempo picando piedra, ahora lo que nos queda es esperar al futuro, ver los anuncios, ver los movimientos, ver la llegada de los juegos al Game Pass, ver los futuros exclusivos. Pues esto pinta estupendo dentro del mundo gaming y sobre todo dentro del ecosistema Xbox. Recordad que si queréis seguir todos los vídeos del canal, suscribiros, dadle a la campanita, que YouTube a veces falla. Y si todavía queréis apoyar más y más el trabajo de este humilde canal, podéis ser miembros por el precio mínimo para formar parte de la familia Ultimate. Con ello me despido, si os ha gustado, dar un grandísimo like. Sigamos debatiendo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!